Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Hollow Knight En esta ocasión empezamos directamente en Boca Sucia Porque hablando con un colega le dije que no sabía continuar Y me dijo que desde aquí tenía que encontrar el páramo no sé qué Así que vamos a buscarlo en este capítulo Con un poquito de suerte lo encontraremos rápido A ver, acabamos de conseguir la habilidad esta del dash y el dash aéreo Así que supongo que tendrá un poquito que ver No deberíamos poder pasar sin esto A ver, ¿dónde puede estar? Vale, podría estar perfectamente por aquí Aunque no creo Vale ¡Hombre! Un gordote Oh, fuck Vale Y... ¡Uy! ¡Fuck! ¡Muere! Magnífico Al final se es... Se es Es bastante fácil Uy Supongo que aquí no es Vale Puede ser por aquí abajo Vamos a ver Hop Esperemos que no Porque es un sitio bastante horrible Hay cristales ¡Ay, por favor! ¡Oh, en tierra el caballero con su aguijón roto En tierra al sacerdote y vago de una corona No puedo acordarme de cómo seguía ese Igual Mejor voy a tararear ¡Oh! ¡Hola de nuevo! ¿Sigues por aquí? ¿Por qué no te unes a mí aquí abajo? Hay mucha riqueza en estas rocas Para quien dedique algo de trabajo Esos cristales valen los hoyos Pero tengo el presentimiento De que hay algo más valioso escondido Solo un poco más abajo Casi puedo leerlo ¡Ja, ja, ja! Te invito a unirte Hay suficientes para ambos O si no te gusta Cacabar Puedes sentarte y cantar conmigo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, en tierra el caballero Con su aguijón roto! ¡En tierra a la dama Ya pálida un poco ¡En tierra al sacerdote Con túnica raída! ¡Y después al mendigo Con su corona que brilla! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás sorprendido? Me acuerdo del segundo verso Mucho tiempo para pensar Mientras estoy aquí abajo A lo mejor puedo inventarme Yo mismo unas canciones Es un trabajo duro Pero no me importa Aquí abajo puedo trabajar Sin siquiera dormir Es divertido Y de vez en cuando Vienes a visitarme Me alegra ¡Ja, ja! Me alegra que te guste El sonido de mi voz Vale Te vas a matar Como sigas aquí abajo Pero bueno ¿Quién soy yo para Decirle a la muchacha Que tiene que hacer? No sé Pero el resto de su especie Ha acabado como el culo ¡Sube! ¡No, no, no, no! ¡Pero conmigo! Baja ¡Sube! Vale Oye, yo creo que la muchacha Tiene razón Que todas esas gemas Se podrían vender Vale No quiero estar aquí arriba Pero bueno Vale Supongo que este será Alguna especie de culetazo Pues por aquí Los reinos fúngicos Estos no están Foink Vale Al parecer el cruce Es Un cruce Entre todos los caminos Puede estar por ahí abajo Pues vamos a continuar bajando Venga Oh, cierto No Sube Vale A ver Entonces la cosa es que Tenemos que bajar Después subir Bueno, vamos a intentarlo Me cago en... ¡No! A la mierda Usted, el del cuerno Suicídese Ahí estamos Vale Nope Muy bien Pues la verdad es que Eso de De que el aguijón Tenga el suficiente rango Como para poder Atravesar el suelo Y matar al bicho Sin ningún tipo de problema Nos va a venir bien Cada vez que pasemos por ahí Nope 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 Vale Perfecto Diario Actualizado Mola Vamos a ver Si por aquí vamos bien Genial Bajemos Hombre, podemos comprobar Si por aquí Hay algo Porque definitivamente Parece haber un camino Exacto Pero no sé yo Si estos serán Los reinos fúngicos Porque me parecen más Los reinos gusano Fuck Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Uy, espera un momento Esto podría ser Perfectamente Lo de mitad bicho A mitad lo otro ¿No? No recuerdo Si lleguemos Si lleguemos Si llegamos A explorar Esto En plan En serio Pues sí Sí que lo hicimos Vale Vamos a Continuar Como los gusánicos Que estamos rescatando Se conviertan En esta mierda Los destruyo O sea No, no, no Literalmente Me pongo A darles Hostias Hasta que La palmen Si no es por las hostias Será de aburrimiento Vale Continuemos Por aquí Estaba El El Correcto El gordote Nope Me cago en la hostia Venga Salta Salta otra vez Tú espérame un momentito Muchas gracias Epa ¿A dónde ibas tú? Capullo ¡Hombre! Vale Easy peasy Lemon Squeezy Nope Tío Dejaste de darme problemas Hace mucho Vale En el momento En el que podamos Mejorar la espada Porque espero Que podamos Mejorar la maldita espada Que Que esta Roma Que ya nos lo han dicho Varias veces Esta Roma Tiene la punta Redondeada Eso no mata Vale Y ahora sí Podemos venir por aquí No Por aquí no es Pero puede ser Por aquí Hmm Quizás por aquí Aunque no creo ¡Hombre! Sito O sea Tiso Eh Vale de ocho O sea Esas Viejas líneas Patético Un verdadero guerrero Se lleva a sí mismo Al combate No tiene necesidad De tales comodidades Déjame en paz La arena Es lo que busco Ya he perdido Demasiado tiempo Por estos malditos Los caminos Vale Sí tío O sea Mira es súper cómodo Y súper chachi Chaca 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 Buah La verdad es que es la polla Y el ciervo Me cae bien Venga Sí Sí por aquí Aunque esto me parece un camino bastante Tomable Sin tener Ninguna habilidad Como ningún tipo de dash aéreo Vale es que es por abajo Vale es que es por abajo A ver Epa Nope Que no Que no Oh vale Lo del wyvern Vamos a curarnos Oh fuck Creo que ya he dicho Que eso me recuerda A un wyvern Sí Sí Ese mismo amigo Puede que me haya spoileado Un poquito la historia Pero espero que no toda Vale Vale Uy Esto Vale efectivamente Como mínimo para entrar aquí Eh Hola Oh Me ha sorprendido Hola 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 Ven cariño Ven y siéntate Y siéntete como en casa Soy salubra Amante de amuletos Entiendo Y esta es mi tiendecita de amuletos Te ha dicho la gente del pueblo Que vengas a verme Si A que es una de Leo Durable Cálida Íntima Llena de vida De que hablamos De que hablábamos Ah si Amuletos Veo que ya has empezado Tu propia colección Muy bien Te enseñaré algunos de los míos Y ahora Te puedes llevar uno Si quieres Joder Pero no me pongas precios Si me has dicho que me lo puedo llevar Hostia Muescas Me das muescas Vale Y a ver Cuerpo firme Me encanta el sencillo diseño De esta cosita Muy elegante Además Está hecho de un buen material Pesado y sólido Póntelo Y podrás permanecer firmemente En el mismo sitio Mientras blandes tu aguijón O sea que no me muevo Cuando meto una hostia Puede ser interesante Pero Bueno Joder Lo de las muescas Me ha sorprendido Yo pensaba Que sería una especie De mejora Que si que se compraría Pero te lo vende Y esa pava Aquí no hay nada Pero O lo hubo O lo habrá Y de hecho Solo hubo Lo que quiere decir Que por aquí Tampoco es Entonces ¿Por dónde? Vale Solamente se me ocurre Solamente se me ocurren Tres opciones Vamos a ver De hecho Dos A ver No Fuera Picho Quita Vale Correcto A ver Vamos a venir por aquí Me cago la hostia Solamente una ¿Y es esto de aquí? Nope Como no sea por aquí Buf Vale Mierda Mierda Estoy golpeando Ah vale Creo que por aquí No es No Esto es una especie De atajo Pues entonces No sé Por dónde es No me jodas Me he perdido Me he perdido Ya Pero en plan En plan Muy tocho Vale Vale Ajá Ajá Pero Desde aquí no he podido llegar a ningún lado Me cago en la leche Me cago en la leche A ver Entonces Desde ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Epa Mira Ahí hemos encontrado Un bichico Vale Puede ser por aquí cerca Porque para esto necesitábamos Este dash Entonces vamos a ver Que hay por aquí Aunque claro Nada de esto nos está pidiendo el dash Solamente el El bichico Pues Ni idea Ni idea Por aquí no es Por aquí están los bichos Que por cierto Ya tenemos una colección interesante Uy Hola señor Y Por cierto Sí, sí Por el fondo también hay Uy Lo de la máscara Eh Gracias Sí Wow Increíble Sí, sí, sí Volverá Si vuelvo a entrar ¿Vuelvo a hacer el gilipollas? No No significa que no me da nada Pues estoy pensando Por dónde puede ser A ver Por ahí No puede ser Por ahí Voy hacia el otro lado Desde el otro lado No No, ya he probado Todas las puertas Desde arriba Tampoco Desde el santuario Evidentemente no ¿Por dónde coño está El yermo Fúngico Reino fúngico Páramo fúngico Como coño se llame Ah, coño Puede estar por abajo O por atrás Vale, vale, vale A ver Vamos a comprobarlo Vale Vale Vale, la cosa es Tenemos que Venir por aquí atrás Y por aquí no Sino por aquí Vale No entiendo ¿Qué es eso? Au Ah, un momento ¿Qué hay por aquí Que nunca he venido? Ah, vale Sí, el manantial ¿Pero esto qué hace? ¿Me cura si... Sí Y me rellena Toda la mierda esta Que está hecha Con cabezas De escarabajo Preocupante Vale Entonces Hay nuevos lugares Por donde puede estar Si eso es un manantial Vale Sí, esto lo recuerdo Vale Vale A ver Vale Vale, tenemos que seguir Un poquito pa'lante Mierda Oh, fuck Venga No No, no, no No, no, no Corto Vale Aquí está la sombra Y ya está Fantástico Vamos a ver Por aquí abajo ¿Qué hay? Vale Vale Mierda Vale Esperemos que sea por aquí Porque si no Me he quedado sin opciones Me cago en la hostia No me digas que me he quedado sin opciones Ah, no Vale Vale Joder Ahí estamos Páramos Fúngicos Muy bien Pues nada Los exploraremos en el siguiente capítulo Sentíos Breedergoods Y hasta Luego